La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos sube. Para mí Fidel significa todo, todo en esta vida, y siento un amor muy grande por Fidel Castro. ¿Qué relación guarda la figura de nuestro comandante con la fecha 1981 y el Museo del Desembarco del Gran Mar? Somos una herencia de Andares. Hablar de Fidel, hablar de nuestro monumento, de nuestra institución, hablar de la historia de Cuba, estamos hablando de una sola cosa. ¿Cuál es el sentir de los granmenses que aman su historia y lo que sienten alrededor de la figura de Fidel Castro? Historias, situaciones, un andar fecundo que nos une. Hablar de la historia de Cuba, hablar de la historia de Fidel, hablar de la revolución y no venir a este sitio, a este lugar tan importante de nuestra patria, de la provincia Granma, es imperdonable. Historias, situaciones, un andar fecundo que nos une. Hablar de Fidel, hablar de nuestro monumento, de nuestra institución, hablar de la historia de Cuba, estamos hablando de una sola cosa. Porque la institución está hecha gracias a un suceso histórico, que el suceso histórico es precisamente el desembarco de los expedicionarios del yate Granma el 2 de diciembre de 1956 por este lugar. Pero además, la institución es fruto porque precisamente Fidel, junto a ese grupo de proyectistas, junto a Celia, junto a Raúl Castro y junto a Armando Jardábalos, que en acuillas entonces era ministro de Cultura, estuvo presente en el jurado para dar el veredicto final para la construcción de la obra. Pero es un acontecimiento de más histórico, de obligado estudio, de obligado compromiso para todo cubano, o sea, para toda nuestra patria y de obligada visita para todo cubano o para todo personal extranjero que llega a nuestra patria, porque realmente representa uno de los acontecimientos históricos más importantes en la última etapa revolucionaria. Diosmánis Echeverría Torres, director del Monumento Nacional Las Coloradas. Llevo trabajando aquí en el Monumento Nacional Desembarco del Granma 15 años. Mi nombre es José Manuel González Arduin. Es la satisfacción más grande que he tenido en mi vida por el lugar histórico donde trabajo. El colectivo de trabajadores de esta institución precisamente está inmerso en esta campaña, tomando como punto de partida la misión o las diferentes misiones que tiene nuestro museo. Cuando hablo de misiones, hablo desde el punto de vista de la conservación, de la protección, del rescate y de la divulgación de todos los valores históricos que encierra este acontecimiento. Dentro de las misiones de nosotros está principalmente el rescate de valor en las nuevas generaciones y aquí en este lugar se hacen giras patrimoniales con el objetivo de esto, de rescatar la historia y consolidar estas nuevas generaciones con nuestra historia que por este sitio es por donde prácticamente entra esta revolución. Realizamos una programación cultural que tuvo la intencionalidad de trabajar la figura de nuestro comandante en jefe y el suceso relacionado con el 2 de diciembre de 1956 o sea, el desembarco de los expedicionarios del Yate Granma. Esta programación que nosotros proyectamos la proyectamos con todos los grupos gestarios de nuestro Consejo Popular tomando como basamento los conversatorios, las charlas, los recorridos a sitios históricos, las conferencias, así como los videos de debate. No nos enmarcamos solamente en este tipo de actividades sino que estamos inmersos también en un nuevo proyecto museológico y museográfico donde buenas a las puertas del 60 aniversario nuestro público tendrá la oportunidad de observar nuevos exponentes relacionados con los expedicionarios del Granma y con la figura de nuestro comandante en jefe. porque realmente estamos trabajando además para que la comunidad incluso de las coloradas se vea representada en nuestro museo porque bueno, la comunidad de las coloradas tuvo, con la ayuda campesina, tuvo una ardua tarea en este sentido. Fidel es la pujanza y la esencia entre nosotros. Nos enseña el amor a la historia, la voluntad de construir nuestro propio destino y ser perseverantes en nuestros sueños. Bueno, nos encontramos en la casa del primer campesino colaborador, Ángel Pérez Rosabal. Creo que sin la ayuda, o afirmo que sin la ayuda del campesinado cubano no se hubiera logrado una total independencia de nuestra patria. Decir del campesinado es decir hidalguía, es decir firmeza. Lo asegura también Raúl Castro en una de sus intervenciones cuando dice es admirable como se desviven por atendernos y cuidarnos estos campesinos de la sierra. Toda la nobleza y la hidalguía cubanas se encuentran aquí. Ángel Pérez Rosabal cuando llega el contingente expedicionario a este lugar le brinda desinteresadamente lo poco que tenía de comer. Le brinda algunas masas de puerco, algunos plátanos maduros, pero todos conocemos la situación del campesinado cubano que imperaba en aquella época. Hay una anécdota del comandante Juan Almeida Bosque que dice que cuando él pensó comerse un marteño solamente a sus manos, llegó el tallo. Pero bueno, esa idea del campesinado cubano de seguir ayudando o colaborando con este contingente que había llegado aquí a esta casa, este campesino, se propone hacerle un modesto almuerzo, sacrificarle un cerdo que tenía en un corral, pero en esos entonces se escuchan algunas detonaciones a orillas del Mangli, por lo que son escuchadas por estos valerosos compañeros que estaban en este sitio y Fidel ordena reagrupar la tropa y continuar hacia los objetivos que tenían que era llegar a la Sierra Maestra. De ahí que solamente lo que hacen es saciar la sec, lavar sus uniformes, refrescar en el pozo que hoy actualmente está en esta casa, llenar sus cantimploras y continuar la marcha hacia el este, como lo había prometido nuestro comandante en jefe, es decir, hacia la Sierra Maestra. Fidel es la revolución del cambio, la revolución misma. Siga con nosotros en este andar tras Fidel, una presencia eterna. Fue ardua la labor de algunos campesinos que en 1960 sobre pilotes de madera hicieron este sendero y luego, a partir de 1981, la ECOA 4 la hizo de hormigón. La historia, aquí, en este andar fecundo que nos une por los caminos del tiempo y la historia de Fidel relacionado con el desembarco del Granma. Sí, bueno, en el año 1960, el 2 de febrero específicamente, por este lugar, viene Fidel Castro en una expedición con varios compañeros que también habían sido expedicionarios del Granma igual que él. Se le ocurre la idea de hacer la travesía por dentro de esta vegetación que en el año 1956 demoraron alrededor de 4 horas y media o 5 horas específicamente en hacer la travesía por dentro de este sitio. O sea, por dentro de esta vegetación, por lo difícil que se le hace la travesía por dentro de este terreno senegoso, de esta vegetación, todo es prácticamente mangles rojos, alrededor de 1.200, 1.300 metros son de esta vegetación. De ahí la razón del por qué demoran tanto tiempo en hacer la travesía por dentro de este lugar. Si fue una proeza lo que realizó el contingente expedicionario también fue una proeza la labor que hicieron los campesinos a los cuales Fidel les pide que si se atrevían a hacer un trillo desde el lugar exacto del desembarco hasta tierra firme. O sea, fue una proeza por las labores que tuvo que hacer este grupo de campesinos que esa brigada estuvo formada nomás de 5 a 7 compañeros. Decirte que este trabajo fue realizado dentro de la ciénaga, dentro del pantano en un primer momento se hizo de madera o sea, se hizo un trillo una parte alrededor de 600 metros estaba hecho un trillo formando cacimba o sea, se iban tumbando los árboles por donde había se iba a hacer el sendero echándole tierra echándole piedra y más adelante o sea, ya donde se forma el mangle el pantano la ciénaga se hace de madera. Fue una proeza porque los primeros utensilios de trabajo que utilizaron estos campesinos fueron dos carretillas y las dos carretillas las gomas que tenían eran de hierro. Más tarde se le manda una bolqueta para el tiro de la tierra y para el tiro de la piedra. La peculiar belleza de este sitio atrae no solo cubanos sino extranjeros. a nuestra institución llega público nacional y extranjero decir que en los últimos meses estamos recibiendo por este concepto más de 2.000 visitantes. Esta institución es fruto de un arquitecto o varios arquitectos que intervienen en el concurso de la obra de Augusto Rivero Mas que como todo artista en su proyecto quiere representar varias cosas. primeramente esta institución está en la parte superior hay la conjugación de diferentes tipos de líneas líneas rectas líneas curvas líneas onduladas que representan la travesía del yate Granma desde que sale del puerto Tucman México hasta el lugar exacto del desembargo que es los cayuelos. Está la unificación de las piedras que representa la unidad del pueblo cubano también en su estructura la edificación tiene como formas de tabla o sea la madera con que estaba construida la embarcación y todavía existen algunos rasgos del piso pintado de verde que significan las sabanas de Cuba y el traje verde olivo del ejército rebelde. Andar fecundo como lo vemos hoy. Fidel significa para mí compromiso significa responsabilidad y significa optimismo revolucionario pero sobre todo significa compañero amigo y ejemplo. Muchas felicidades y ojalá tuviese no 90 tuviese 10 para que nos acompañase toda la vida. Hablar de la historia de Granma inevitablemente tenemos que hablar de la figura de Fidel es que la trascendencia política de este líder guarda relación con el espíritu de lucha de los granmenses con sitios históricos como este. Es que Fidel es la idea de lo posible la voluntad de lucha permanente. Así lo hemos visto hoy en este andar fecundo que nos une. es que Fidel y sigue 10 de día para esta generación Fidel inspira los latidos de nuestra nación un corazón que ha roto despertó desde brillar y sigue siendo el cabo final de esta revolución Fidel Fidel es de nosotros sigue generando ideas Fidel es la bandana que nos une en la pelea que cada tarea al lado de su pueblo allí está él firme y fiel y es que Fidel es Fidel es Fidel es Fidel es Fidel es Fidel Fidel es Fidel es Fidel